Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y en este video del día de hoy les voy a compartir una herramienta que encontramos dentro de la plataforma de anuncios de Facebook Ads y que nos va a servir para optimizar mejor nuestros presupuestos. ¿A qué hago referencia? Bueno, esto primero que todo lo van a poder utilizar para sus campañas de Facebook, digamos acá vemos algunos anuncios a la derecha, acá en la mitad tengo otro anuncio, pero también cuando nos anunciamos en Instagram a través de la plataforma de Facebook Ads, pues obviamente nos va a servir para la optimización de estas campañas y la hacen en las dos plataformas de la misma manera. Entonces se trata de las reglas automáticas, cuando ustedes van al menú y se desplazan hacia abajo van a encontrar reglas automáticas, este link los va a traer directamente a esta pantalla donde yo me encuentro en este momento, pero antes de explicarles cómo funciona les voy a hacer una explicación aquí muy rápido de cuándo por ejemplo podríamos utilizar esto. Entonces vamos a suponer que yo tengo una campaña, estoy haciendo una campaña y estoy vendiendo un producto digital, digamos que estoy vendiendo un curso, entonces en esta campaña yo tengo dos conjuntos de anuncios diferentes, ya sabemos que en los conjuntos de anuncios hacemos la segmentación, a nivel de conjunto de anuncios segmentamos, entonces este es el conjunto de anuncios número uno y este es el conjunto de anuncios número dos, listo. Dentro de cada conjunto de anuncios tenemos distintos anuncios, un anuncio puede ser una imagen, por ejemplo, obviamente combinada con un texto, con un botón y llamada a la acción o lo que sea, o podemos tener varios, normalmente dentro de cada conjunto de anuncios tenemos más de uno porque nos interesa probar cómo funcionan. Si el anuncio número uno no funciona, si el anuncio número uno no funciona, de pronto el dos sí, o de pronto el tres sí, en fin, podemos tener distintos anuncios dentro de un conjunto de anuncios. Entonces vamos a suponer que son dos cosas diferentes, en esta campaña yo persigo una venta, yo estoy vendiendo un producto que por cada venta, un producto digital, digamos que un curso, por cada venta me deja 20 dólares, esa es la ganancia que yo tengo, cierto, entonces a mí me interesa tener conjuntos de anuncios que me traigan ventas a menos de 20 dólares, entonces después de rodar la campaña y dejarla varios días y optimizarla y todo esto, me doy cuenta que estas dos campañas me están trayendo ventas, las que no me traían ventas yo ya las eliminé, entonces esas ya no están, pero esta me está trayendo ventas, por ejemplo, a un costo por, digamos, por venta de 12 dólares, vamos a suponer, y esta del lado derecho me está trayendo ventas a un costo de 18 dólares, las dos funcionan bien, porque digamos que las dos me dan un margen positivo, estoy teniendo un retorno de inversión positivo, un retorno de inversión a mi favor, entonces las dos campañas están funcionando muy bien, pero por ejemplo, esta especialmente está teniendo un precio de compra muy bajo para mí, digamos que conseguir un nuevo comprador me sale muy económico y a mí me interesaría, por ejemplo, que esta campaña si está funcionando bien, se le subiera, por ejemplo, el presupuesto a este conjunto de anuncios, por ejemplo, listo, o vamos a suponer que son dos campañas diferentes, que las tengo separadas, entonces yo quisiera que la campaña número uno tuviera un presupuesto mayor y que la campaña número dos, a medida que se acerca a los 20 dólares, es decir, cuando ya no sean 18 dólares, sino que sean 20, en ese caso el presupuesto disminuya, porque obviamente voy a empezar a partir de ese momento a perder dinero, entonces para eso nos van a servir las reglas automáticas, vamos a hacerlo acá, cuando yo tengo el botón, estoy en reglas automáticas y le digo crear regla, voy a la primera opción que dice regla personalizada, y le doy siguiente, lo primero que tengo que hacer es ponerle un nombre a la regla, entonces la primera condición que yo le voy a poner es, por ejemplo, subir el presupuesto, entonces este es el caso que yo les compartía acá en el pizarrón, donde si un producto está funcionando bien, quiero darle más presupuesto, entonces yo digo aplicar esta regla, ¿a qué le vamos a aplicar esta regla? a todos los conjuntos de anuncios, como por ejemplo vamos suponiendo que acá es la misma campaña, se la voy a aplicar a todos los conjuntos de anuncios que estén activos o a todas las campañas activas, en caso de que estén en campañas diferentes también nos funciona, entonces lo voy a decir a todos los conjuntos de anuncios activos, ¿listo? supongamos que esa es la opción, entonces yo en la acción tengo diferentes alternativas, como acá yo tengo la opción o le puse vamos a subir el presupuesto, acá en acción digo aumentar el presupuesto diario, entonces esa es mi opción de que cuando se cumplan unas determinadas reglas yo quiero que se suba el presupuesto sin que yo necesariamente tenga que ir a la campaña a editarla, sino que quiero que Facebook lo haga de forma automática, entonces acá le digo aumentar el presupuesto diario, ya sabemos que no es conveniente que si acá tiene un presupuesto de 20, por ejemplo, entonces subirlo de un solo golpe, por ejemplo a 45, esto no se debe hacer sino que se debe hacer progresivamente, si yo tengo un presupuesto de 20, cuando yo subo el presupuesto el nuevo debería ser por ejemplo 25, 23, 26, pero no debo subirlo más de un 50%, incluso el 50% ya es bastante, entonces bueno, vamos a suponer que yo quiero que se aumente el presupuesto diario en un 15%, vamos a ponerle acá 15%, 15%, listo, y cuando se va a aumentar el presupuesto, entonces le voy a poner unas condiciones, listo, acá en condiciones digo cuando el costo por resultado, es decir, cuando el costo de mi venta, de conseguir una nueva venta, sea menor que 14, por ejemplo, para yo tener un margen interesante de ganancia, entonces yo quiero que cuando el costo por resultado sea menor que 14, se aumente el presupuesto diario un 15%, y yo tengo la posibilidad de ponerle un límite máximo al presupuesto diario, por ejemplo, esto está en pesos colombianos, pero entonces yo tengo la posibilidad de decirle por ejemplo, bueno, si yo arranqué con un presupuesto de 100, vamos a hacerlo con números cerrados, para que sea un poquito más fácil de hacer los números, si yo arranco con un presupuesto de 100, el día número 2, si yo conseguí ventas, listo, a un precio muy muy bajito, entonces va a aumentar un 15% el presupuesto, entonces me va a subir a 115, listo, el día siguiente, vuelve el programa y verifica la regla, si se cumple la condición de que el costo por resultado sea menor a 14, por ejemplo, a 14 dólares, entonces vuelve y me sube el presupuesto, entonces quedaría en 115 más otra vez el 15%, entonces vamos a ver a cuánto equivale eso, entonces tenemos un presupuesto de 115 por 1,15%, entonces quedaría el día siguiente, tenemos un presupuesto de 132, al día siguiente la plataforma vuelve y realiza la verificación, pero entonces ahí no se cumplió la regla, porque ya no obtuvimos digamos que una venta tan económica, entonces ese día no se incrementó, pero al otro día vuelve y hace la verificación, y si nuevamente se cumple la condición, vuelve y se aumenta el presupuesto, entonces acá queda otra vez 132 más el 15%, y así sucesivamente, entonces cada vez va subiendo y subiendo y subiendo, por eso yo aquí tengo la posibilidad de decirle, supongamos que esto estuviera en dólares, acá lo tengo en pesos colombianos, pero yo le puedo decir máximo lo vamos a subir a 30 dólares, por ejemplo, porque no quiero que la plataforma consuma más de ese presupuesto, entonces yo qué hago, le pongo acá pues las condiciones, listo, acá le puedo decir cada cuánto hace la verificación, entonces yo le puedo decir haga esta verificación, una vez al día o una vez a la semana o una vez por hora, ustedes lo deciden, yo les recomendaría que le hicieran por ejemplo una vez al día, listo, es una buena alternativa, y listo, y aquí, bueno, ustedes pueden decir, si se programa, si se hace una programación, por ejemplo, de horario para la verificación, o si lo dejaron de forma diaria, entonces se realiza a las cero horas de cada día, acá también les va a llegar una notificación por correo electrónico, cuando por ejemplo se incremente automáticamente el presupuesto, entonces simplemente acá le van a dar crear, y entonces cuando se cumplan esas condiciones, se van a incrementar los presupuestos de todas sus campañas que estén activas, o de todos sus conjuntos de anuncios, acá fíjense que dice, se aplica a todos los conjuntos de anuncios, pero lo mismo ocurre para protegernos, para que cuando algo no va bien, digamos que podamos ponerle una pausa, entonces yo le digo, crea regla, regla personalizada, le damos siguiente, y yo le pongo acá, detener campaña, vamos a suponer que yo tengo, voy a volver a hacer acá un ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un producto, que cada venta me genera 20 dólares de utilidad, yo quiero que si cada venta de, vamos a suponer que este es un conjunto de anuncios, y este es otro, yo quiero que si las ventas me salen, por ejemplo a 23 dólares, 23 dólares, entonces la campaña se detenga, y ustedes me preguntarán, o se preguntan de pronto, ¿por qué no ponerle 20 si ya estoy perdiendo? bueno, porque algunas veces, si le damos un poquito más de tiempo a la campaña, pues se generan ventas, y entonces, pues digamos, cuando vamos en 21 se vende, y este promedio, o el costo promedio, se va a bajar, entonces por eso le doy un margen, podría ser 23, podría ser 25, en fin, ustedes lo deciden, entonces acá yo le puedo decir, detener la campaña, entonces, ¿a qué se le va a aplicar la regla? a todas las campañas, o a los conjuntos de anuncios activos, ustedes lo deciden, entonces yo le digo, cuando el costo por resultado, sea mayor que 23, por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? vamos a, detener, la acción, es desactivar, los conjuntos de anuncios, el conjunto de anuncios, que tengase, un costo más alto, que 23, se va a detener, o puedo detener la campaña, o, lo que ustedes quieran, ¿listo? acá también tengo la posibilidad, de, aumentar puja, disminuir puja, esta opción de aquí, es bastante, bastante interesante, ajustar presupuesto diario, en funcional, del campo objetivo, fíjense, en lo siguiente, acá obviamente sería, otro nombre, entonces acá, voy a ponerle, por ejemplo, costo objetivo, como nombre, y este es otro ejemplo distinto, si yo tengo, una utilidad de 20, otra vez, vamos a, a borrar acá, tengo una utilidad de 20, y este conjunto de anuncios, me está trayendo ventas, a 12, yo ya estoy vendiendo, 25 productos por día, ¿listo? y cada producto, la venta de cada producto, me vale 12, 12 dólares, pero yo sé, que la puedo optimizar, un poquito más, y voy a tratar, de que Facebook, me baje este precio, ¿listo? para que, el costo, de vender, un producto, sea 10, ya no sea 12, sino sea 10, en ese caso, voy a utilizar esta opción, aquí, que dice, ajustar presupuesto, diario, en función del campo objetivo, entonces, ¿cómo funciona esto? le aplico la regla, a todos los conjuntos, o a todas las campañas activas, ustedes deciden, cómo lo quieren dejar, y la acción va a ser, ajustar presupuesto diario, en función del campo objetivo, y aquí, donde dice, campo objetivo, yo le puedo decir, por ejemplo, listo, yo quiero, que, el costo por resultado, por ejemplo, el costo de una venta, si es una campaña de conversiones, enfocada a las compras, sea máximo de, o sea, yo quiero que, la plataforma, busque el costo objetivo, de 10, ¿listo? supongamos que esto está en dólares, acá está en pesos colombianos, pero digamos que yo quiero, que, la campaña está funcionando bien, estoy vendiendo 25 por día, estoy teniendo utilidad, pero quiero que baje, de 12 a 10, entonces, esta es la opción, que yo voy a utilizar, costo por resultado, quiero que, Facebook trate, de que sea 10, ¿listo? cuando yo hago esto, tengo que, hacerle un seguimiento, a la campaña, porque, digamos, la plataforma, va a tratar, de llegarle a una audiencia, completamente diferente, y puede que yo, consiga, bajar el costo de venta, a 10, pero entonces, esto podría tener resultados, de pronto no deseados, porque las ventas, se pueden caer un poquito, entonces, los costos bajan, pero también bajo, bajo mi número de ventas, entonces, la utilidad, finalmente va a ser menos, entonces, ustedes tienen acá, que analizar muy bien, esto, aquí otra cosa, le puedo apuntar, le puedo apuntar, a optimizar, el retorno de la inversión, si yo tengo un retorno, de inversión, de 1,5, lo puedo tratar, de llevar a 1,8, si tengo un retorno, de inversión, de 4, lo puedo tratar, de llevar a 5, obviamente, todo dentro de unos márgenes, que estén, digamos, que más o menos, no puedo pretender, triplicar, mi retorno de inversión, de un día para otro, si se puede conseguir, a largo plazo, optimizando mucho, las campañas, todo ese tipo de cosas, pero pues hay que tener, precaución con estas reglas, entonces, pueden crear, tantas reglas, como ustedes consideren necesarias, acá las pueden, activar o desactivar, si ustedes, activan varias reglas, al mismo tiempo, todas entran a funcionar, al mismo tiempo, digamos, simultáneamente, pueden tener más de una, trabajando, sin ningún problema, y pues bueno, este era lo que quería compartirles, aquí finalmente, les quiero mostrar, que cuando ustedes le dan, crear regla, hay esta opción, que dice, reducir superposición, en la subasta, esto crea automáticamente, una regla, que se ajusta, a tus conjuntos de anuncios, para que dejen de competir, entre sí, si yo tengo, tres conjuntos de anuncios, como yo les he explicado, a la vez pasada, no es conveniente, que estemos compitiendo, entre nosotros mismos, con diferentes, conjuntos de anuncios, entonces, yo puedo crear, esta regla, le digo siguiente, y acá, le puedo decir, desactivar los conjuntos de anuncios, superpuestos, o enviar una notificación, para yo saber, que eso está sucediendo, y poder tomar las acciones, y le puedo decir, crear, entonces, ahí tengo una nueva regla, también funcionando, las pueden borrar, cuando ustedes necesiten, las pueden desactivar, y bueno, básicamente, esto era lo que quería compartirles, el día de hoy, espero que, haya sido de utilidad, que haya quedado muy claro, cómo funcionan, y que la aprovechen, para optimizar sus campañas, porque, digamos que, sin estar tan pendientes, algunas veces, cuando estamos muy ocupados, o tenemos muchas campañas, y no queremos que algo, se nos pase por alto, pues, nos podemos apoyar, en estas reglas automáticas, suscríbanse al canal, dejen su comentario, den, me gusta, eso ayuda a que lleguemos, a más personas, nos vemos en un próximo video, les envío un saludo, chao, chao. Chao.